Chicos, continuando con nuestra clase, el día de hoy vamos a trabajar el área de ciencias y ambientes. El día de hoy, chicos, vamos a aprender los sentidos. Nosotros tenemos cinco sentidos, ¿ya? Les voy a mencionar. Tenemos el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la vista y el sentido del oído. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a trabajar, chicos, el sentido del gusto. Que tienen que saber con nuestra boquita, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver. El helado es dulce, salado o amargo, chicos. Es dulce. Muy bien, el helado es dulce. La leche que ustedes toman para que crezcan y sean fuertes, ¿qué sabor tiene, chicos? ¿Salado? No, es un poco dulce. Muy bien. Bien, el pollito de la brasa, chicos, es salado. Muy bien, con sus papitas fritas, ¿verdad? Muy bien, chicos. La uva también es dulce. Mamita, cuando nos mandaba en la brochera, nos mandaba nuestro huevito. ¿Qué le echábamos encima de nuestro huevo, chicos? ¿Azúcar? No, le echábamos sal. Muy bien, comiamos nuestro huevito con sangre, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora, yo les pregunto. ¿Tú crees que yo pueda probar el anillo? Este anillo que tengo acá, ¿lo puedo probar? ¿Así? ¿A qué sabe? No, no lo podemos probar, ¿verdad? ¿Podré probar una escalera? Una escalera que tengo en la casa, ¿lo podré probar así con mi lengüita? No, no se puede probar, chicos. ¿Sí? Entonces, voy a encerrar en un círculo lo que nosotros no podemos probar. Muy bien. Yo no puedo probar la escalera, tampoco puedo probar una. Muy bien, chicos. Está fácil, ¿verdad? Vamos a trabajar. En esta hojita de acá, que les voy a enseñar, miren, ¿ya? En esta hojita vamos a pintar a un niño y al costadito vamos a pegar figuras de las cosas que nosotros podemos saborear. Que puede ser entre dulce, los chocolates, salado, puede ser una sopita, el pollito frito, ¿verdad? Entre lo amargo y lo ácido, chicos, podemos pegar la naranja y el limón, ¿verdad? Muy bien, chicos. Y la otra tareita dice, dice, colorea solo lo que tú puedes saborear con el sentido de dulce. ¿Podremos saborear, chicos, un lápiz? No, ¿verdad? ¿Podrás saborear una computadora? No. ¿Podremos saborear una planta, una flor? No, solamente lo que tú puedes saborear, ¿ya, chicos? Está sencillísimo la tarea. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con el sentido del tacto. Aquí mi amiga está acariciando su árbol. ¿Con qué le está acariciando? Con las manos, que es el sentido del tacto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Todo lo que nosotros podemos tocar. Por ejemplo, cuando vamos al parque, ¿tú puedes tocar un árbol? Sí, ¿verdad, chicos? Y el árbol es rugoso, medio áspero, ¿verdad? ¿O es obesita? No, es rugoso. Sí podemos tocar. ¿Puedes tocar tu pelota en casa? Sí, ¿verdad? Es lisa. Es lisa. ¿O te hace doler cuando lo tocas el pelot? No, la pelota es lisa. Muy bien. A tu osito de tu casa, a tu osito de peluche. ¿Cómo es? A ver, chicos, áspero. No, es suave, ¿verdad? Cuando tú lo abrazas el osito, es suavecito. Muy bien. La oveja, chicos, ¿cómo será? Es suave, muy bien, por su lanita. Cuando nosotros le agarramos su lanita a la ovejita, es suavecita. Muy bien. El cerdito, o el chanchito, cuando tú le agarras, chicos, ¿será igual que la oveja su ovecita? No, es áspera, ¿verdad? Porque su cuerpo es un poquito más rugoso, ¿verdad? Muy bien. Tenemos acá a un gallito. Ustedes en casa tienen gallina, pollito, son gallitos, ¿sí? ¿Ya han ataliciado? ¿Sí? ¿Qué tienen? ¿Tendrá pelo? No, tiene plumas. ¿Y sus plumas son ásperas? No, son suavecitas. Cuando tú le agarras a tu gallinita o a tu pollito, son bien suavecitas sus plumitas, ¿verdad? Muy bien. Yo les pregunto, chicos, ¿tú puedes tocar al sol? ¿El sol dónde está? ¿Arriba o abajo? Está arriba. Pero yo no lo puedo tocar con mi mano al sol. No puedo, chicos. ¿Puedes tocar las nubes? No podemos tocar las nubes, ¿verdad? Muy bien. Bien, entonces vamos a ponernos a trabajar, ¿sí? Aquí, chicos, en una hojita, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a pintar a la niña como está pintado aquí, bien bonito, bien coloreado, y vas a pegar figuras de objetos que tú puedes tocar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Aquí tenemos también una figura. Dice, vas a colorear lo que solamente tú puedes tocar. ¿Podrás tocar, chicos, la luna? No, no podemos tocar. ¿Podrás tocar la sopa? ¿Podrás tocar la sopa? No, chicos, porque si tú metes tu dedito dentro de la sopa, te vas a quemar y no se puede tocar. ¿Qué podríamos hacer con la sopa, chicos? Es disgustar, ¿verdad? Que si es, tiene un sabor dulce o salado. Entonces, ¿podrás coger con tu mano una pelota? Sí. La escoba también, ¿verdad? ¿Podrás coger el perrito? También. Muy bien, chicos. Entonces, van a pintar solamente lo que tú puedes tocar con tus manos. Muy bien. La tarea, chicos, está fácil, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahorita es buscar revistas del periódico a recortar lo que podemos pegar en nuestras hojitas. ¿Sí? Vamos a trabajar, chicos. Vamos a trabajar, chicos.